¿De verdad crees que estoy gordo? Pumba, pumba, pumba. Eres un cerdo. Es un cumplido. Gracias. Ahí está, la gran roca puntiaguda. Pequeño, ya estamos llegando. Creo que llegamos tarde. ¿Aquí regalan tierras? Ese mono, bocazas, se lo habrá soplado a todo el mundo. ¿Qué te dijo exactamente? Mira más allá de lo que ve. Tal vez deberías mirar más allá de la gran roca puntiaguda. ¿No debería mirar más allá de la gran roca puntiaguda? Bueno, vamos a echar un vistazo, ¿vale? Más allá de lo que veo. Más allá de lo que veo. Más allá de lo que veo. ¿Qué te parece? El mono tiene ojos de lince para los bienes raíces. ¡Timón! ¡Mira! ¡Es el mono! ¿Qué es lo que levanta? Ah, yo que sé, nada importante. ¡Vamos! ¡La casa de mis sueños me espera! No me siento a gusto entre la multitud. Deberíamos dar un rodeo. ¿Acaso no sabes que la distancia más corta entre mi sueño y yo es una línea recta? ¡Sígueme! ¡Ahora sígueme! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Cuidado, Twiggy! ¡Ojo, que voy! ¡Vamos! 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 ¡Ah, Timón! ¡Hay algo que tengo que decirte! Pumba, pumba, pumba. Tendremos mucho tiempo para charlar una vez instalados. Yo necesito un área de descanso. Tranquilo, ya recobrarás energías. ¡Tengo un mal presentimiento! ¡Ya se te pasará! ¡Créeme, se te pasará! ¡Ah! ¡Oh, mira! ¡Los rinocerontes hacen una reverencia! ¡Pues hagamos lo mismo! ¡Observe, señor! ¡Cómo se arrodillan ante el hijo real! Así que ese es tu poder especial, ¿eh? ¡Menuda arma! ¡Ah! ¡Dices que no te importa! ¡Ja, ja, ja! ¡Bromeas! ¡Ha sido fulminante! ¡Ja, ja! Bueno, no me gusta hacer mucho ruido. Sí, tal vez sea lo mejor. ¡Andando, pumba! ¡Tú primero! ¡Ya estamos, colega mío! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Y no tengo que compartirlo con nadie! ¡Ja, ja, ja! ¿No te sentirás solo estando aquí? ¿Solo? ¡De libre de compromisos! La vida es a codo con codo. Me recuerda demasiado a casa. Este sitio lo tiene todo. Refrescos fríos, una maquita caliente, un precioso detalle acuático y es todo para mí. ¡Oh! Pues esto empieza a cuajar, Timón. Así que... Así que yo... me voy yendo. ¡Espera un poco! ¡Espera! Ninguna ley dice que tengas que irte. En fin, si lo quieras... ¡Genial! ¡Ya he preparado dos camas! Una para ti y otra para mí. ¡Ay, sí! Tanto construir me ha dejado hecho polvo. Me acostaré temprano. ¡Ay, sí! Buenas noches. ¿Te duermas bien? Sueña con bien.